Buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos el seguimiento que estáis haciendo de este dramático suceso que se experimentó ayer en la ciudad de Ávila. Estamos en todas las instituciones, la Junta de Castilla y León, el alcalde de la ciudad y el vicepresidente de la Diputación, en su institución del presidente que hoy no ha podido acudir, teniendo una reunión en estos momentos con la industria, con la empresa, y a continuación también vamos a continuar la reunión con el comité de empresa. Lo que hemos iniciado hoy, desde el minuto cero, es lo que ayer ya adelantó la consejera de Agricultura y Ganadería, es el compromiso de la Junta de Castilla y León y de todas las instituciones de trabajar desde este momento para el único escenario que planteamos, que es la reconstrucción cuanto antes de la planta, y que los más de 113 trabajadores fijos, más los temporales que tiene la planta de Hornua, pues puedan volver a su puesto de trabajo cuanto antes y en las mejores condiciones, y que la planta no sea una mera reconstrucción, sino que vuelva a su actividad de una forma más eficiente, más competitiva y más moderna. Eso es lo que hemos trasladado a la empresa. Desgraciadamente tenemos experiencia en los últimos años de haber vivido dramáticos sucesos como el incendio de ayer, y eso lo que asegura es que no hay ningún margen a la improvisación, es decir, tenemos un protocolo absolutamente probado para dar respuesta normativamente y desde las medidas de la Junta de Castilla y León, desde los distintos ámbitos, ya sea desde Agricultura, desde Empleo, desde el área de Financiación, desde Medio Ambiente para las Licencias y Sanidad, desde todas las áreas de forma coordinada, tenemos las medidas para que la reconstrucción de la planta vuelva a ser una realidad en el menor tiempo posible. A todo esto hay que sumarle, aparte de todas las medidas que pone a disposición y que se ha explicado a la empresa que tiene a su disposición para que la construcción de la planta sea una realidad cuanto antes, contamos con el apoyo de las administraciones locales, que también se comprometen, una vez que nos pongamos a trabajar y podamos poner negro sobre blanco y dar respuesta a las necesidades que la empresa nos tiene que ir informando en los próximos días, porque aquí va a haber necesidades de corto plazo en cuanto a la situación de los propios trabajadores y también necesidades de medio y largo plazo, como es la puesta en marcha de una planta nueva y reconstruida. Como decía, aquí tenemos la suerte de contar con dos administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, absolutamente volcadas y que se comprometen también, ya veremos cómo, seguramente para ayudar en ese complemento para los trabajadores o también para la propia reconstrucción a aportar sus medios. Y dicho esto, si el alcalde o el vicepresidente de la Diputación quieren añadir algo más, pues volver a reiterar el compromiso de la Junta de Castilla y León para que la planta esté cuanto antes en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.